Las 8 y 50 de la mañana marcaba el reloj de esta cámara de seguridad cuando dos sujetos irrumpen la tranquilidad de las personas que se encontraban en este establecimiento comercial en el barrio La Floresta. En el video se observa cuando llegan los dos sujetos al lugar e intimidan a los trabajadores con lo que parece ser armas de fuego. Mientras uno de los ladrones se queda en la parte posterior del local amenazando con el arma a las cuatro personas del lugar, el otro individuo ingresa y como si ya conociera el establecimiento, se tapa el rostro para no ser identificado por la cámara de seguridad. En el audiovisual se ve que el hombre entra directamente por dos maletines que al parecer contenían una suma de más de dos millones de pesos.